Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera Acá está, mire, llegando familiares Llegando familiares Amigos ¿Qué son ustedes, oiga, familiares o amigos? Familiares ¿De dónde vienen, oiga? Nosotros venimos de Zacatecas Zacatecas, mire, ahí nos vemos el 29, por allá vamos a andar en Zacatecas Loreto, nosotros venimos de Loreto, Zacatecas Se vienen hasta acá, son Nosotros venimos de aquí Ah, son de aquí, pero ya viven ¿Vienen todos ustedes de Zacatecas? Mi mamá viene de Brodville ¿De Brodville? mire, qué Bueno, pues acá estamos, mire ¿También de Zacatecas? No ¿De Brodville? Estábados, mire Pues visitando a la familia ¿Vienen tomar una foto con ellos? Claro que sí, creo que sí La foto La foto La foto La foto La foto La foto ¿De dónde vienen, compadito? ¿De dónde vienen, compadito? ¿De dónde vienen, compadito? ¿De dónde vienen, compadito? ¿De quién? ¿De San Fernando? ¿De San Fernando? ¿De San Fernando? A ver, bueno, vamos a casar toda la familia, mire Ya ahorita listos Aquí para allá Es todo ¿Y de acá de dónde vienen ustedes, oiga? Nosotros somos de aquí de San Germán De aquí medio de San Germán Que bueno, bienvenidos a disfrutar la fiesta, ¿verdad? Sí, claro Eso, bien, bien Y acá, bueno, mire, amigos, familiares, ¿eh? Bien llovido, oiga, ¿verdad? A todo dar Mucho agua Todo bien llovido acá en San Germán Y mire Ya están los meseos por allá, estrellas Que dijeron ahorita, mire Están a venir para acá Y bueno Ya están, la verdad Acá está el sonido Ahora sí que Sonido Vamos Va a ver Fotos PES Por ahí decían ahorita Los meseros estrellas Ahí, mire, compadre ¿Otra vez nuevamente, compadre? Vamos a llegar Ya es que hay como el tercer evento Que nos debemos, ¿ah? Sí, así es Pues mire, aquí ya está todo ¿Qué viene siendo, compadre? Este es el guirre de puerco Pero está bien rico Está especial Sabe diferente este Es asado, mire Asadito de puerco Con su costillita Con su costillita, mire La costillita, bien rico Es de puerco De puerco de ademera No es carne comprada Así es Y este es el guiso de res Ay, dile de res Guijito de res también No, se ve que aquí está bien rico Él tiene un sazón diferente Es especial Ay, ese que yo le hice Sí, así es Y aquí está el arroz El arroz De harina Alan, que es un encanto Sí, ¿verdad? Y esta también es salada Y acá el telado Con las galletas saladas El clásico puré Puré de papa, mire Telado norte Sí, no, qué bárbaro, oiga Bien rico todo Sí, así es Pues ahora sí que ¿Quién lo hizo? Pues yo Oiga, no está echando chever Ni nada Estos de los cocinadores Que no toma, compadre Casi no, mire Casi no Casi no La primera Ahorita lo volvemos para el calor Está bueno, mire Está bueno Unosito Está ahí tomándose Las fotos De la rica comida Y bueno Ahorita vamos a darle Para acá a este lado Que hay una quinceñera Acá ya llegó el pastel también Y bueno, acá vamos a donde vamos a estar Ahorita Ya en la comida Y acá estamos Ahorita seguimos grabando Yo lo bendiga mucho Y haremos acá Que bonita se ve Y ya miro que la miré Y me sonrió Le gusté Y me gustó Está como pa' mí Y como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Serenatas, besos Flores y cartitas Tengo mucho amor Mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Me gusten Es cuestión que quiera Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla Bonita Pero a la antigüita Es cuestión que quiera Y le entrego todo Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Serenatas, besos Flores y cartitas Tengo mucho amor Mi vida Pa' tirar pa' arriba Bueno, pues ya estamos en la comida Miren, bien rico Todo, provecho Provecho Sí, pues No quiero No es que lo esté quemando Pero así como usted Deja el plato Así lo voy a dejar yo Y voy a pedir más, compadre Porque traigo bastante Está bien rico Aquí la comida Aquí es más dulcecita Fíjese No lleva tanto, tanto condimento Y es más dulcecita Más rica Y mire, por acá ¿Quién tenemos? Son familiares, amigos Familiares ¿Son de aquí? Sí, somos de aquí ¿Son tíos? Es mi mamá Y es mi hermano ¿Y qué son de la quesina tíos? Amigos 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 Amelómino Ah, no Provechito, provechito Gracias, gracias Andele, mire Bien rico el asado Bien rico, bien rico Andele pues Y de este lado, mire Bien rico todo Provecho, provecho Yo me voy a comer dos platos Tengo bastante hambre también Bueno, acá los papás ¿Cómo están? Buenas, buenas Miren el asado Bien rico Y el cortadillo Tres platos lleva Ustedes que son Cuñados Amigos Tíos ¿Quiénes? Cuñados Primos Bien familiar Bien amarrados Que están Esta, está bueno Está bueno andaban todos así como que Ganchándose las novias Y se hizo un revoltijo Y todo ¿Qué más? Se vio un pringo Tres platos Ya sí Está bueno No, está bueno Provechito Bien rico Acá le digo Acá es diferente Se pone puré de papa con asado La primera vez que me saqué de onda, pero aquí es más dulcecito todo, ya más para allá es como que más condimentado, un poquito más fuerte, y aquí es más dulce, más rico, todo así, digo en todo esparta rico, oiga, y usted si agarró los platos, va a comer eso, oiga, le está diciendo, es el que agarró los platos, pues provechito, provechito, andale pues, y nuevamente aquí, recuerden, venganse a comer, a disfrutar la fiesta, de Noelí, de iré, mi compadre anda al 100%, ya se andaba cayendo, ya se andaba cayendo mi compadre, ahorita, no le metí el pie compadre, ya meto el pantal, que bárbaro, que bárbaro, lo ven aquí ya está sirviendo la comida, mire, vamos a comer bien rico, seguro que sí, y mire acá llegando más familia, amigos, ya hay gaviotas, está cerca del mar, aquí hay gaviotas, que onda, que están haciendo la gaviotas aquí, eh, aquí estamos cerquititas, que da, compadre, está víjense, que cosa, no lo grabé, pero hoy estamos en las dos, me decía usted, a primo, tío de, tío de, tío de la ingeniera, de donde viene usted, de donde viene, de aquí mero, de San Germán, de San Germán, le tocó cuidarla ché, o que, y él lo dijo en la iglesia, por eso no, no, no salió yo creo, pero mire aquí está, ya comió, ya gracias a Dios, pero ahorita voy a comer otra vez, sí, está bien rico, porque nomás despacito y no, no me cae, una chévega y un plato, una chévega y un plato, y al rato llegan las palomitas, que ya saben, están viendo, ya saben, soy el de las palomitas, los bailes, ah, por eso le iba a decir, por qué palomitas, ustedes ven, la maquinita de las palomitas, ah, bueno, y mi compadre, le tocó ir a comer, está probando el sazón, todo está bueno, mi compadre me fue a la misa, nunca había visto, para que aprendan los de la cantina, para que aprendan, fue a la misa y luego se vino para acá, es el único que ha visto en 7 años, fue a la misa y vino para acá, está bueno, usted que es amigo de la familia, familiar, no, yo voy a verla así, con ella, ah, bueno, ah, bueno, que bueno, pues, ire, por eso estuvo en la misa presente, es parte también de la familia, ya, mire, y va a ver hojarascas también aquí, palomitas, hojarascas, y todo va a ver aquí, mire, vámonos, ahorita seguimos grabando, acá andamos, ya es re porque se alcanza, oiga, sí, 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 me voy a ver acá, ya, 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 ya la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!